Que siga, que siga y no fale todo el desmadre Todos levantando la caguama sobre el aire La fiesta sigue y sigue, el ambiente está prendido Y no dejarlo que se apague La música sonando a todo lo que da El ritmo se mantiene demostrando que se da Fumando, encontrando por todos lados Esperándose el motivado Que siga, que siga y no fale todo el desmadre Todos levantando la caguama sobre el aire La fiesta sigue y sigue, el ambiente está prendido Y no dejarlo que se apague La música sonando a todo lo que da El ritmo se mantiene demostrando que se da Fumando, encontrando por todos lados Esperando ser motivados y todos embriagados Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciéndoles madre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal, que el rap lo que te va a gustar Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciéndoles madre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal, que el rap lo que te va a gustar A toda madre que no se pare Saquen las chelas, que va el desmadre Vamos compadre, la fiesta sigue Pongan la music, bien alucines Ilusiones, gran pasión De mi reacción, el rap corazón Nenas bailando, vatos tomando Y con la pipa andamos quemando Tan agradable que es el momento En el cotorreo me altero cuando yo vuelo Y no hay manera de salir de este movimiento Las manos para arriba, brincando en el pavimento Eso, eso, party no Que Liricro se está en el show Dándole estilo para la fiesta Comienza y vamos a que amanezca Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciéndoles madre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal, que el rap lo que te va a gustar Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciéndoles madre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal, que el rap lo que te va a gustar Yeah, 2014, es Liricro Dice Que no paren el desmadre, yo le sigo cotorreando Con la banda está en la calle Donde quiera el cotorreo, no se espera Si es la vida en esta esfera Como siempre, diariamente cotorreando Con la banda que guiaba Como siempre de parrana Dando vueltas como puede con su banda Así es, eso no tiene presupuesto Y por supuesto con la rola siempre a todo lo que da Las vecinas se molestan pero na' Hasta que me gana el sueño seguir escuchando rap La verdad siempre ha sido mi adicción Que si fuera droga ya me hubiera dado una convulsión Si, ya me hubiera dado una convulsión Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciéndoles madre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal Que el rap lo que te va a gustar Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciéndoles madre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal Que el rap lo que te va a gustar Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciendo el desmadre Y no hay manera de parar La música te va a sonar Como se grita carnal Que el rap lo que te va a gustar Brincando, las manos levantando Todos arriba, la fiesta empezando Fiesta con Liricro, haciendo el desmadre bro Y no hay manera de parar La música te va a sonar